La nueva actualización de Nintendo Switch Online trajo consigo dos nuevas consolas al catálogo virtual junto a una buena cantidad de títulos para disfrutar. Estos dos sistemas añadidos son la Game Boy Original y la Game Boy Advance. Como ya es habitual, junto con ellas llegaron una buena cantidad de juegos que los suscriptores ya pueden disfrutar en su Nintendo Switch. Para la Game Boy Original están disponibles juegos como Kirby Dream Land, Super Mario Land 2, Tetris y Wario Land 3. Por su parte, el catálogo de la Game Boy Advance incluye la saga Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Super Star Saga y The Legend of Zelda The Minish Cup. Si cuentas con el servicio de Nintendo Switch Online, ya puedes acceder a los títulos de Game Boy como parte de tu suscripción. Sin embargo, aquellos de la Game Boy Advance solo están disponibles para aquellos que cuenten con el paquete de expansión.